Bienvenidos a la parroquia San Agustín, gracias por asistir a los servicios de esta iglesia lo haremos sentir como en casa, gracias por esta invitación nuevamente el tema de hoy se llama decisiones, para los que tienen Biblia por favor pueden irse a Josué capítulo 24 versículo 15 dice Josué, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quien van a servir si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra por mi parte, por mi familia y yo, serviremos al Señor todos sabemos que Josué fue un gran militar él tomó la posta después de la muerte de Moisés y él, antes de morir, dio un discurso a toda la gente que vivía en Israel exactamente a las doce tribus de Israel y él les advertía sobre un juicio un juicio que caería sobre ellos si seguían viviendo en idolatría idolatría estamos hablando de que Josué le hizo una advertencia a su pueblo y esta noche no quiero infundir miedo ni quiero hablar que Dios es un Dios de miedo porque un Dios es un Dios de amor pero esta noche quiero decirte que yo sirvo a Dios y no sirvo al diablo y esta decisión que tomé quiero que tú también la tomes hoy después de esta charla nosotros estamos para servir al Señor no al diablo todos nosotros tenemos en esta vida dos guías espirituales o es Dios encarnado de Jesús o es el diablo y a ese vengo a denunciar esta noche porque normalmente lo que vemos en el día todo lo que pasa lo que vemos cada hora en redes sociales en los periódicos es obra del diablo por las malas decisiones que hemos tomado entonces si esto es lo que te dice Dios hoy si te parece mal servir al Señor tienes que escoger este día a quien servirás si quieres servir al diablo o quieres servir al Señor José dijo que si cada uno sirve a esos ídolos y de que ídolos vamos a hablar esta noche esos ídolos que fabricamos en nuestra mente y los dejamos que crezcan en nuestra en nuestro corazón cuando le damos tanto poder al Dios de la fama al Dios del honor al Dios de las riquezas al Dios de las redes sociales al Dios del dinero y todo lo que nos daña nuestra relación con Dios esta noche vengo yo a proponerte que sirvas al Dios verdadero y que renuncies y que denuncies y entierres a cualquier ídolo que haya fabricado en tu casa en tu vida o en tu carro bueno el carro porque muchos de los que pones tener carro o auto aquí sabemos que es como una segunda casa muchas veces pasamos cuatro, cinco, ocho horas en un vehículo quizás otros no pero ellos que se están riendo quizás el bus también puede ser otro medio de transporte pero tenemos que dedicarle tiempo a Dios en todo lo que hacemos día a día entonces cuando digo que quiero ser que voy a servir al Señor y yo no voy a servir al Dios del materialismo porque a nuestro alrededor el Dios verdadero y viviente Josué estaba advirtiendo a la gente de elegir a Dios para seguirlo en lugar de estos otros dioses entonces tenemos que hacer una elección Moisés había advertido a Israel mucho antes cuando estaba muriendo dijo que llamó al cielo y a la tierra para grabar este día y este día que era grabado en la mente y en el corazón de todos ustedes porque he puesto ante ti la vida y la muerte bendición y maldición pues elige tú que eliges camino de vida o camino de maldición y yo creo que todos nosotros queremos vivir no queremos morir no queremos morir en este cuerpo no queremos morir espiritualmente hablando no queremos que nuestras familias nuestros hijos vean un mal ejemplo como padres somos los primeros somos los llamados cuando lleguemos a la casa y me incluyo desconectarnos del celular no tenemos nada que hacer con el Youtube no tenemos nada que hacer con el Whatsapp tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos a nuestra familia no debemos llegar al cuarto y a cada uno acostarse y mirar el teléfono horas de horas hasta que me dé sueño ahí estoy fabricando un ídolo porque el tiempo que yo le dedico a ese teléfono y a las redes sociales no se diga para la gente que quizás está en el alcoholismo drogas le dedicamos tanto tiempo al placer momentáneo que nos regala el diablo porque todo eso es un regalo es un regalo de él ese placer momentáneo no nos damos cuenta que cuando hemos tomado esa mala decisión nos deja vacíos ¿quién dice amén? ¿y quién llena ese vacío? se llama Jesucristo nuestro Señor y obviamente nuestra Santísima Virgen María nos demos un aplauso a la Madre esta noche porque la Madre hoy día me cumplió un milagro que se les voy a contar al final entonces si hoy dudas en tomar una decisión Josué estaba diciendo ese héroe que fue un gran militar le estaba advirtiendo a su pueblo señores si nosotros salimos de Egipto si nosotros hemos pasado tantas peripecias lluvia sol polvo hambre hemos estado amenazados por fieras salvajes nosotros no hemos ganado porque nosotros somos unos bacanes y uso una palabra de nuestro argot popular lamentablemente cuando Dios nos resuelve la vida nos fabricamos nosotros mismos un mismo ídolo y nos olvidamos de Dios y tomamos una mala decisión Israel pudo llegar hasta donde llegó gracias a Dios todopoderoso Israel pudo conquistar y llegar a la tierra prometida por Dios no por ellos porque ellos eran un pueblo rebelde como lo somos nosotros hoy en día somos el nuevo Israel y por algo vino nuestro Señor Jesús a denunciar nuestro pecado ayudarnos a entender y a comprender que si nosotros no tomamos una decisión basada en lo que dice la Biblia los evangelios lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado vamos a fabricar ídolos que nos van a llevar por caminos de muerte entonces el mensaje desde la época de Moisés y Josué no ha cambiado señores por eso es que el evangelio nunca envejece el evangelio nunca se vuelve viejo hemos hablado de los evangelios de Jesús por dos mil años no sé cuántas generaciones y muchos dirán claro en la época de Jesús no había internet no había youtube pero habían otros ídolos señores hoy en día hay otros ídolos pero siguen siendo ídolos Dios Dios nos quiere llevar por caminos de bienestar por caminos de prosperidad donde hay aguas donde hay verdes pastos ahí nos quiere llevar el Señor cuando nosotros tomamos decisiones en función de nuestro egoísmo muchas veces en función de nuestra religiosidad más no por lo que nos dice nuestro corazón nos dejamos llevar por malas influencias cuando damos pasos en la vida no nos ponemos en manos del Señor y cuando nos damos cuenta somos tan débiles que tropezamos y es cuando venimos corriendo acá de rodillas a pedir misericordia las guerras en las cárceles el narcotráfico las mafias y todo lo que vemos hoy en día en nuestra ciudad no quiero decir no quiero quizás hablar del mundo entero porque es señores porque todos ellos todas esas pandillas todas esas mafias han creado un ídolo y su ídolo ¿quién es? es el líder y su líder no está con Dios y eso es una muestra eso es una muestra de que las malas decisiones de algo quizás muy pequeño yo quiero recordarles hace muchos años atrás cuando las pandillas en Guayaquil estaban tomando fuerza siempre fueron peligrosas siempre pero si nos damos cuenta hace 30, 25, 30 años atrás cuando en mi época comenzaron a formarse pandillas yo creo que nadie se imaginó que ahí se estaba sembrando algo malo muy malo que es lo que hoy en día ha desencadenado por una mala decisión de unos cuantos que no tenían a Dios había ausencia de Dios y eso es lo que yo vengo a denunciar hoy en día tenemos que tener los ojos bien abiertos tenemos que tener el corazón abierto a Dios abierto a esa palabra que nace del interior que muchos de nosotros la obviamos no le queremos hacer caso y es por eso que soy insistente en este tema ¿cuál es la prioridad número uno para un católico? ¿o es el Dios de tu materialismo o es el mismo Jesucristo? esa pregunta te la hago hoy día y ustedes contéstese o respóndanse ustedes mismos en silencio porque para mí la prioridad es Cristo la prioridad número uno la tiene Cristo yo soy un pecador más y sin Cristo no soy nada sin mi Santísima Virgen María no soy nada y sin ellos voy a tomar muchas malas decisiones que después los platos rotos lo va a pagar mi familia mi familia presente y estoy muy seguro que mis nietos mis bisnietos y mis tataranietos porque voy a hacerles heredar a ellos mi maldición por haber tomado una mala decisión y si me arrepiento a tiempo mucho mejor voy a enterrar todo lo malo que hice gracias a esa gran decisión no hay lugar señores no hay lugar en el corazón de un creyente y cristiano diferenciemos eso hay muchos creyentes afuera pero no pueden llamarse cristianos ¿saben por qué? hay muchas religiones y no quiero dar nombres que creen en un Dios único pero nosotros creemos en Jesucristo y por eso nos llamamos cristianos somos católicos cristianos católicos porque no dieron un nombre por ser la iglesia universal de Cristo la iglesia universal de nuestro Señor entonces si nosotros tenemos un corazón no tenemos dos no hay espacio para dos dioses y esta noche yo denuncio ese Dios del materialismo no puede ocupar un espacio en tu corazón el Dios ese Dios que a mí me dio la vida sin yo saberlo que me ha salvado gracias a mi consentimiento porque lo acepté como mi Señor y mi Salvador ese Dios me tiene parado frente a ustedes y ustedes viéndome a mí demos un aplauso al Señor por favor saben que San Pablo dice que un cristiano es alguien que se ha convertido de ídolos a un solo Dios y todos sabemos quién es San Pablo verdad San Pablo cuando se convirtió del judaísmo y se convirtió a ser un verdadero cristiano dijo nosotros hemos venido de ídolos a un Cristo vivo no puede haber otra cosa más que ocupe el primer lugar de Cristo Jesús un cristiano rompe ídolos los rompe y les digo hace algún tiempo atrás antes de mi conversión hace más de cuatro años yo tuve un sueño donde yo tenía deseos desordenados quería tener muchas cosas materiales casas grandes piscina quería viajar por el mundo quería tener como un artista de cine como se ve en las películas un garaje lleno de carros de carros de muchas marcas y quería que la gente me alabe y me y me diga qué lindo es tu garaje y qué linda es tu casa tu mansión Arturo pero en ese mismo sueño señores cuando yo bajo al garaje todos los carros estaban llenos de polvo y ningún carro me prendía y sin embargo yo estaba muy vacío en estos momentos yo estoy feliz en mi casa con un solo garaje donde quepa un solo carro y estoy vivo y siento que Jesús me llena todos los días de mi vida no necesitamos eso no necesitamos una mansión para ser felices no necesitamos diez carros de lujo no necesitamos tener un millón de dólares en la cuenta para ser felices Cristo Jesús Cristo Él está en ese sagrario vivo y resucitado fue el que nos dio la oportunidad de seguir con vida y arrepentirnos de todos nuestros pecados cuando yo digo que un cristiano es un rompeor de ídolos es porque nosotros tomamos una decisión a tiempo hermanos porque Dios te dijo desde el fondo de tu corazón o desde tu corazón tú no eres un robot yo te crié te creé a mi imagen y semejanza y te regalé libre albedrío te regalé la oportunidad que tú decidas y por eso repito lo que dijo Josué yo pongo frente a ti vida y maldición por eso tenemos que tomar una buena decisión siempre basado en lo que esta iglesia nos ha enseñado porque si no vamos a caer en el mismo error siempre y siempre ustedes saben que nosotros tenemos una naturaleza caída desde la época de Adán y Eva que cometieron el pecado desobedecieron sufrieron y todos nosotros hemos heredado ese mal todos nosotros estamos inclinados al mal nadie se salva de aquí incluyendo yo y por eso nosotros necesitamos siempre la comunión la confesión venir todos los días acá si es posible para certificarnos para poder salir al mundo y que nada nos empolve nada nos confunda porque allá hay un enemigo que se llama al diablo ese nos confunde él y su ejército nos dice pero es lindo el placer porque no usas droga porque no vas a un bar y te tomas una cerveza ya no son una cerveza son 20 pero tú tienes derecho tú te esfuerzas todos los días te levantas a las 5 de la mañana te acuestas a las 9 de la noche o 10 de la noche atiendes a tu esposa a tus hijos tienes derecho a irte a un bar para tomar un trago y tienes derecho a llegar a tu casa borracho eso es lo que yo vengo a denunciar acá como esposos no tenemos el derecho tenemos la obligación de trabajar para nuestro hogar porque esa plata no es nuestra esa plata me la regala Dios perdón me la presta Dios porque yo soy su administrador yo no tengo derecho porque cuando yo renuncio a mí estoy aceptando a Jesús ustedes saben que Jesucristo cuando estuvo a punto de ser crucificado y ustedes lo saben muy bien cuando él estuvo en Getsemaní y él le pidió al Padre que si era posible le quite esta copa amarga ¿verdad? y él al final le dijo no Señor hágase tu voluntad él también dudó nosotros también dudamos pero que lindo ejemplo de nuestro Señor Jesús le pidió al Padre respaldo le pidió fuerza en ese momento y yo he vivido eso y yo creo que ustedes también yo baso mi vida en mis decisiones porque todo lo que yo he pasado mal créanme no ha sido culpa ni de Dios ni tampoco del diablo ha sido mía porque él solo viene acá es atentarme viene acá es a manipularme viene acá a engañarme y si yo estoy sobre esa roca firme dijo el Señor Jesús el que construye una casa sobre mí sobre mi roca y aunque pasara la peor tormenta esa casa jamás se va a caer en cambio en cambio el imprudente es el que construye su casa sobre arena movediza porque cuando venga la tormenta no quedará nada y eso es lo que nos pasa cuando no sabemos construir sobre esa roca que es Jesús basado en las decisiones si nosotros no decidimos bien vamos a seguir sufriendo y lamentándonos de nuestra suerte cuando cuando nació David dijo que en pecado me concibió mi madre todos sabemos muy bien que eso está escrito en los salmos que nos quiso decir David que su madre ya fue concebido en pecado y si en pecado fue concebido hermanos que podemos esperar nosotros hemos heredado el pecado también de nuestra madre terrenal y si nosotros no reconocemos eso como pretendemos tomar mejores decisiones si yo sé que estoy inclinado al mal por el pecado como puedo tomar buenas decisiones como el joven rico ustedes saben muy bien cuando el joven rico se acercó al señor Jesús y le dijo maestro maestro que puedo ser que puedo ser para ganar vida eterna y Jesús lo miró con amor y le dijo mirándolo a los ojos vende lo que tienes vende lo que tienes y dáselo a los pobres el joven rico muy triste afligido miró al piso él quería a Cristo él lo quería pero más le pudieron sus riquezas y yo les apuesto algo hermanos aquí se los apuesto y que Dios me perdone si estoy apostando mal pero donde ese joven rico lo hubiese dicho a Jesucristo si señor voy a vender mis posesiones y se lo voy a dar a los pobres él pasaba la prueba que quería que quería Jesús que pase y nuestro señor le hubiese dicho no no vendas tus posesiones no las vendas yo quiero es tu corazón demos un aplauso a Jesús por favor yo quiero tu corazón no me interesa tu dinero no me interesa tus posesiones yo quiero tu corazón y esta noche espero que todos decidan o ratifiquen su decisión tienen que regalarle y entregarle su corazón a Jesús él es el que nos va a cambiar él transformó mi vida hace cuatro años y soy producto de ello y estoy tan feliz con la vida que llevo porque creo que fue la primera vez que tomé la mejor decisión de mi vida demos un aplauso a Jesucristo por favor Jesús dijo yo soy el indicado soy el único soy el único camino a la paz permanente la única alegría permanente soy la única y vida eterna y soy la única forma de perdón de los pecados soy el único camino al Padre no hay otro camino señores el camino no es la droga el camino no es el alcohol el camino no es la infidelidad el camino no es el divorcio el camino no es el aborto el camino no es el dinero sucio el camino no es la cerveza el camino no es el bar el camino el camino es el amor y el amor quien lo tiene nuestro Señor Jesús y nuestra Santísima Madre que siempre nos abraza como Madre como niños malcriados siempre lo he dicho esa señora me salvó me salvó y salvó mi esposa y esa decisión que tomamos con mi esposa hace cuatro años atrás salvó mi matrimonio fue la mejor decisión que tomé porque fui créanme rápidamente escuchado nuestro clamor fue escuchado fue algo sorprendente que el mismo doctor dijo esto es un milagro porque esto no se da así por así solo ellos tienen el poder sobrenatural para curar lo que la medicina no cura y como yo no puedo agradecer a mi Señor a mi madre a mi Dios por eso estoy aquí sirviéndolo y yo quisiera que todo el mundo lo sirva cuando yo veo gente en la calle y veo gente por la vida perdiendo su tiempo afligido tribulado vacío créanme me encantaría ver la forma como endosarles un poco de mi paz me encantaría transferirle un poco de mi paz como cuando compartimos internet me encantaría hacerlo pero no puedo lo que me toca hacer nada más es contarle mi testimonio y decirle que vayan a la iglesia porque Jesús hace siempre hace la diferencia siempre y cuando tengamos un corazón sincero un aplauso por favor no es para mí es para el Señor Él me tiene hablando así cuando el Señor es Jesús y todos sabemos muy bien cuando Él iba Él iba de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y todos sabemos muy bien que el Señor es Jesús dice en los Evangelios que Él era un hombre delgado poco comía andaba en zapatillas y era un hombre pobre Él no tenía riquezas pero tenía un poder sobrenatural que nadie en la vida hasta el día de hoy lo ha tenido no ha habido sabio no ha habido millonario que tenga el poder del Señor y sin embargo fue un hombre humilde que nos enseñó el verdadero sentido de la humildad y ustedes se imaginan los estoy haciendo imaginar lo que hubiese pasado hace dos mil años atrás cuando Él curaba leprosos cuando Él le devolvía la vista a los ciegos cuando Él resucitaba muertos cuando resucitó a su amigo Lázaro cuando multiplicó los panes cuando le dijo a sus apóstoles no tengan miedo y Él detuvo la tormenta ustedes saben si eso pasara en nuestros tiempos todo Guayaquil supiera que hay un hombre con poder y sabe cuántas personas estuviéramos siguiendo a ese líder a ese hombre yo creo que más de un millón de guayaquileños estuviéramos atrás de Jesús pero ¿sabe lo que pasó y la excepción que se llevó el Señor la decepción que se llevó Él y Él lo sabía que eso iba a pasar yo solo me estoy imaginando y les comparto lo que está en mi mente porque yo sé que el Señor lo está permitiendo todos ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús no eran apóstoles aún no tenían misiones solo lo seguían como decimos en Guayaquil por curiosos otros irán por sapos ¿verdad? los seguían al Señor Jesús veían los milagros veían tanto poder y mucha gente que hoy en día se repite la misma historia hubiesen dicho oye con este flaco vamos a gobernar Guayaquil vamos a tener plata vamos a tener poder vamos a andar en buenos carros vamos a tener buenas chicas vamos a tener buena ropa vamos a tener poder vamos a transformar el Ecuador vamos a poner y sacar presidentes les prometo les aseguro que eso hubiese pasado pero saben que y puede parecer loco lo que le estoy diciendo pero cuando el Señor Jesús me imagino ver a un millón de israelitas y de todas las de todas las naciones a sus alrededores cuando vieron que el Señor les dijo en pocos días me van a matar aquí viene lo bueno en pocos días me van a matar y a ustedes los van a perseguir a ustedes los van a matar también quien me sigue quien va a cargar su cruz para seguirme sabes cuantos se quedaron con el doce le damos un aplauso al Señor se quedaron doce y todos sabemos que uno lo traicionó y sin embargo lo perdonó sin embargo lo perdonó que pasa hoy en estos tiempos hermanos venimos a la iglesia estamos en nuestras casas nos arrodillamos nos servimos del Señor conté hace un rato el milagro que pasó con mi esposa me serví de Él de su poder y de su misericordia y me jacto de ser un buen cristiano pero cuando llegan los momentos de sufrir por Él cuando llega el momento de vivir un desierto cuando nos toca vivir la pasión salimos corriendo porque nadie quiere sufrir y esa es la gran diferencia entre un cristiano y yo les invito a que tomen esa decisión hoy crean crean no podemos solo ser católicos de vitrina que venimos a una iglesia solo escuchar el buen sermón cumplir con la confesión recibir la comunión e irnos tenemos nosotros que sufrir con el Señor y tener claro que cada decisión mala que tomamos clavamos más clavos al Señor en la cruz y yo les pregunto a ustedes si ustedes fueran Jesús crucificado a ustedes les gustaría que les sigan clavando más clavos tengamos conciencia del pecado porque por eso vengo a hablar hoy de las decisiones venimos a pedir perdón recibimos misericordia sentimos paz interna y nos vamos tranquilos a la casa pero al día siguiente nos olvidamos del compromiso y seguimos tomando malas decisiones pero sin embargo las escrituras dicen que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y eso es un regalo que todos tenemos que no le podemos comprar no lo podemos ver pero lo podemos sentir en el corazón por eso es que muchos muchos la humanidad entera abusa de la misericordia del Señor pequeña es la puerta y estrecha el camino que conduce la vida y pocos son los que la encuentran mientras yo me pregunto esta noche ¿estás entre esos pocos? ¿estás entre esos pocos que quieren entrar por esa puerta angosta y ese camino angosto que lleva vida eterna? ¿o quieres decidir la puerta ancha que te lleva a la perdición? demos un aplauso al Señor por favor Salomón escribió que el camino al infierno está en Proverio 7.27 desde el Antiguo Testamento ya se denunciaba las malas decisiones Jesucristo en la escalera del cielo Juan en Juan 14.2 Jesús dijo en la casa de mi Padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros que bello paisaje señores Jesús nos prometió morada en el cielo porque si Él lo deja claro porque si no habría no lo hubiese dicho porque Él no es mentiroso allá vamos todos por eso es que tenemos que tomar buenas decisiones mientras estemos en este cuerpo para poder ir al cielo a mi mansión espero tener mi mansión allá la que soñé aquí tenerla en el cielo un aplauso por favor muchas personas dicen las que he podido conocer en este tiempo de predicación me han dicho Arturo me ha gustado tu tu prédica tu charla me ha llenado el corazón pero déjame decirte que no voy a exagerar típico no voy a exagerar no 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 yo tengo que seguir viviendo mi vida lo que voy a hacer es ayudarme a mí mismo porque mi conciencia la tengo bien pero le voy a mejorar voy a mejorar prometo que voy a mejorar y yo le contesto hermano tú estás seguro yo 30 años en mi vida dije que iba a mejorar solo y creí que mi conciencia estaba tranquila no me daba cuenta que cada vez que yo trataba de darme apoyo emocional más me vaciaba y gracias a nuestro Señor Jesús Él me levantó esa fuerza interior que yo tengo yo quisiera que todo el mundo la tenga a pesar de las crisis las tormentas creo que he tomado últimamente la mejor decisión de mi vida tu padre no puede hacerlo nadie te puede salvar solo Jesús te puede salvar nadie más Él es el que nos lleva al cielo Moisés tomó una gran decisión ¿saben cuál fue esa decisión? Dios lo metió en un gran problema a él y miren lo que estoy diciendo Dios lo metió a Moisés en un gran problema ¿cuál fue ese problema? he llamado su atención a todos ustedes porque cuando dije problema la gente abrió los ojos ¿no? a mi parecer y en mi humilde opinión Dios lo metió en un problema a Moisés y les digo ¿por qué? Moisés era joven era tomaba era parte de la corte de Egipto perdón del reino de Egipto él fue criado como un noble como un rey él tenía todos los placeres servidumbre comida una alcoba quizás llena de oro revestida de oro incienso tenía ocho empleados ventilándolo con una hoja de de coco no sé para ventilarlo tiene todas las comodidades Moisés y sin embargo él muy joven vio cuando flagelaban a un hebreo frente a él y él tomó una decisión yo no puedo permitir esta injusticia yo tengo que salvar a mi hermano y él sintió que era estaba su sangre ahí y mató a un Egipto eso le costó la fuga y le costó una orden de captura como hoy en día podemos hablar él tiene sentencia de muerte en Egipto él se fue a Madian encontró en Madian Dios lo puso allá y allá conoció a su esposa a Céfora y el suegro era un hombre que dicen en escrituras si mal no me equivoco era astrólogo y los astrólogos tenían una buena reputación en esa época y ganaban bien tiene riqueza tiene un estatus social y sin embargo Moisés dijo bueno me olvido lo que hice en Egipto acá no me van a encontrar y él comenzó a crecer con dinero con placeres y quizás vivió una vida tranquila en Madian Dios lo llamó a los 80 años luego de eso Dios lo llamó a los 80 años y él decidió algo que él nunca se imaginó hermanos él nunca se imaginó que esa decisión de regresar a Egipto y obedecer a Dios en todo lo que está escrito en el Génesis en el Éxodo en el Éxodo en el Levítico él nunca se imaginó que iba a ser una persona tan recordada por más de 5000 años señores una esa decisión lo convirtió en un ser extraordinario ante los ojos del hombre por algo todos nosotros lo seguimos seguimos hablando de él lo que dije al comienzo el Papa Juan 23 tomó una decisión de servir a Dios y por eso ustedes se inspiraron para tener su movimiento que se llama Juan 23 y él será recordado por quizás muchos años más porque tomó una decisión si se dan cuenta que los que tomamos la decisión de servir de corazón a Dios nos hace recordados pero creo que hasta la eternidad solo me queda decirles que yo tengo aquí mi ayuda a memoria para no perder los temas más importantes pero el 70% de lo que dije esta noche fue inspiración del Espíritu Santo y si fue divino a cada uno le va a llegar a su corazón hermanos tomen buenas decisiones reconozcan que hay un enemigo espiritual no hay que temerle al diablo hay que alejarse de él hay que huir de él hace poco en mi casa tuvimos una experiencia sobrenatural un poco negativa no lo voy a contar porque es un poco larga yo antes hubiese corrido de miedo corría a mi cuarto de oración cogí la agua bendita la cruz y fui a decirle a ese espíritu esto es lo máximo que puedes hacer para asustarme le eché agua bendita recibe un padre nuestro con la cruz que tengo bendecida por el padre Wilson y no volvió a molestar les cuento este ejemplo porque es la única manera de que nosotros podamos hacer correr al diablo en nuestras vidas alejándonos del pecado y tomando buenas decisiones que cosa tan maravillosa es irse a la cama esta noche y saber que el pasado fue perdonado y tener paz que cosa más maravillosa saber que Dios ya no se acuerda de mis pecados y me da una nueva oportunidad porque aquí todos somos bautizados todos hemos hecho la confirmación pero también podemos reconfirmar y renacer de nuevo yo nací de nuevo hace cuatro años y muchas veces muchas veces hay gente calentando una banca pero no le interesa nacer de nuevo el Señor Jesús lo dejó bien claro el que no está dispuesto a nacer de nuevo no puede gozar de una vida nueva porque para nacer de nuevo tengo que dejar atrás todo lo malo y todas las malas decisiones que yo tomaba porque tenía a un Dios falso esta noche estoy seguro que todos hemos decidido de corazón seguir al Dios verdadero para que nos siga bendiciendo porque somos de breve existencia y nadie puede entender la justicia de Dios podemos ser mejores podemos llenarnos de amor podemos decirle la boca para afuera pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón y no creemos en el santo poder de nuestra Santísima Virgen María va a ser muy difícil muy duro y créanme se va a cansar muy rápido muchas gracias 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 ¡Gracias!